Desalojados por un escape de gas, nueve edificios y varias tiendas de las inmediaciones de la Plaza de Cataluña de Barcelona, una de las principales zonas comerciales de la ciudad. La fuga se produjo cuando un operario perforó una tubería de suministro mientras realizaba unas obras de reparación en la calle. Declaran ante el juez nuevos testigos por el crimen de la presidenta de la Diputación de León. Las tres mujeres imputadas siguen en prisión. Entre ellas la gente de la policía local de León que entregó el arma a los investigadores. Su abogado reconoce que su comportamiento pudo ser confuso, aunque insiste en su inocencia. Poco a poco vamos conociendo algunos detalles del enlace de Kim Kardashian con su marido, el rapero Kanye West. Por ejemplo, su traje de novia. Ellos son algunos de nuestros nombres del día. También Hillary Clinton que ha adelantado algo sobre su primer libro y los preparativos de dos posibles récords del mundo. Llegamos a las siete y media de la mañana. Buenos días. Los líderes europeos se reunieron ayer en Bruselas para renovar los altos cargos de la Unión y también analizar los resultados del 25M. Barrio barcelonés de Sanz ha vuelto a registrar por segunda noche consecutiva graves disturbios por parte de los ocupas desalojados el lunes. Llevaban 17 años ocupando un edificio de Cambies en el centro de Barcelona. Los duros enfrentamientos han dejado varios heridos y seis personas detenidas. La cumbre de los 28 líderes de la Unión Europea terminó anoche con más dudas que certezas. La preocupación por la ascensión de partidos euroescépticos y extremistas centró una reunión en la que Holanda y Camerón pidieron cambios. Tiene todos los datos nuestro corresponsal en Bruselas, Guillermo Pascual. Guillermo, cuéntanos. La caída histórica del PSOE en las elecciones europeas y la renuncia de Rubalcaba ha agitado el debate sobre la sucesión en el partido. El líder de los socialistas vascos, Pachi López, ha anunciado su marcha y en Andalucía, Susana Díaz, sale fortalecida tras el respaldo de los votantes. Ayer reunía a su ejecutiva, pero a la salida no quiso hacer ningún comentario. Fátima Leira. El FMI cree que nuestro país ha salido del bache, pero pide al gobierno nuevos ajustes. Recomienda, por ejemplo, una subida del IVA, bajar los impuestos a las empresas y facilitar la bajada de salarios. También propone reducir la indemnización por despido a 12 días. El gobierno ha respondido que de momento no tiene previsto cambiar su programa de reformas. La carrera del rolling cheese o queso rodante se celebra cada año en un condado del este de Inglaterra. Tiene más de dos siglos de antigüedad y este año no iba a ser menos. Más de 5.000 personas se han acercado para ver esta competición en la que el queso puede alcanzar más de 100 kilómetros por hora colina abajo. Lo más curioso esta vez es que al ganador no le gusta el queso. Gracias.